José Juan Macías tiene maravillado a Ricardo Peláez, tanto que el director deportivo de las Chivas del Guadalajara no dudaría en abrirle las puertas para que el delantero mexicano dé el gran salto rumbo al fútbol europeo. En entrevista con ESPN, Peláez llenó de elogios a JJ Macías y aseguró que aunque tiene apenas 20 años de edad, aparenta una madurez de 33 y además destacó que posee una gran mentalidad. Es un muchacho muy profesional, con altas metas, estoy muy contento con él, está comprometido, quería regresar a Chivas y si se quiere ir a Europa tendrá el empujón, así lo manifestó el directivo del rebaño. Justo cuando atravesaba su mejor momento con el Club León, equipo con el que estuvo a préstamo, Macías regresó oficialmente al conjunto rojiblanco en diciembre de 2019. Incluso con el cuadro felino, JJ llegó a proclamarse como el mejor anotador mexicano del clausura 2019 con 10 tantos. Antes de la suspensión provisional del torneo clausura 2020 de la Liga MX por la pandemia del coronavirus, Macías acumulaba cuatro anotaciones en ocho partidos.